Sharp nos ha cambiado la forma de trabajar. Nuestro MFP MX Color facilita nuestro flujo de consumo de energía, el costo de suministros, seguridad de datos y, finalmente, nos ahorra tiempo y dinero. Antes del MX Color, mis empleados se sentían frustrados con los montones de papeles en sus escritorios. Pero ya no más. Gracias al MFP MX Color. MFP MX Color.